Todo niño quiere tener una mascota. ¿Y por qué no tener un perro? Al ver jugar a un niño con su perro, nuestro deseo de tener un perro se hace mayor. Quisiera tener un fiel compañero a mi lado. Nos encontramos en Colonia, Uruguay. Recorriendo las calles nos encontramos con los niños. El niño jugando con sus perros. En el río La Plata. Ahí está el perrito jugando, lo documentamos. El perrito todo mojado. Ahí está el perro. Mira ahí el perro. Tú no eres el perro, el perro está allá. Ay no, me deja mi humano. ¿Qué hago? Estoy muy triste, me he jodido un hueco. Estoy buscando algo, no sé qué es, pero bueno. Estoy excavando más. Ay, ¿por qué me están cavando? Me voy corriendo, porque ahí viene mi amigote. Uy. Y ahí me ven que mi dueño me lanza la pelota. Digo. Y ahí me ven que estoy corriendo. Ahí ven que estoy con mi dueño. Hola. Somos dos. Siéntate hijo, ¿qué? Uy, le lanzó una piedra y le botes. Mamá, quiero ir ahí. Quiero bajar. Una mascota para mí. ¿Por qué debería tenerlo? Porque lo dan todo sin pedir nada. Porque son eternos de los. Porque no saben de otros. Porque se dan a entender sin palabras. Porque su mirada es pura como su agua. Porque no saben de la envidia ni de otros. Porque el perdón es algo de su llame. Porque saben amar con lealtad y felicidad. Porque son nuestros compañeros. Eternos amigos que nunca traicionan. Por esto y que cosas más merecen a nuestro amor. Madre Teresa de Cristo. ¿Aún no te convencí? No. Por favor, quiero mi mascota. Ángelo, ven a ayudarme a traerse. Quiero mi mascota. Beneficios de tener una mascota. Ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Alivian la soledad. Potencian la responsabilidad. Estimulan la actividad física. Al ver al niño disfrutar de jugar con sus pies. Siento que quiero estar en su casa. Compartir ese momento sería una gran emoción. Esperemos de todo corazón, junto a mi hermano, que pronto logremos tener a nuestra mascota en casa. Amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse. Dale like y comparte. Para llegar a más personas. Recuerden que nuestro canal es Ángelo y Juliana Bautista. No, 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 no. No, no, no. La Coca-Cola, la Coca-Cola Un día en la escena el perro se dio cuenta de que yo lo quería tanto Y entonces después de ratos se me quedó mirando